Me levanto y me levanto con la noticia de que el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy en la mañanera cumplió su promesa, cumplió su promesa de irse con todo en contra de la oposición, sin importar lo que diga el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todo el club de Toby de la oposición. Porque la verdad es que son tiempos, ya se acabó la oportunidad de ser una buena persona y tratar de acatar todas las sugerencias que dicen justamente estos personajes celebres en la política, en la vida pública, el club de Toby, piña y asociados. Y por qué no, Lorencito, aunque todo mundo sabemos que no está presente, ahí sigue, operando a través justamente de sus consejeros electorales. Pero ojo, el presidente Andrés Manuel el día de hoy en la mañanera hizo mención, en primera hizo mención de un dato muy muy peculiar y es el hecho justamente, lo vamos a poner en este momento, el hecho de que ya sabíamos que le habían dicho en el Tribunal Electoral que tenía que poner unos datos ahí, unos datos informativos sobre que era propaganda, no era propaganda, es meramente político informativo el tema de ahí de las mañaneras y que no puede estar hablando de la oposición. Ahorita vamos a ver lo que contestó. Mientras... Mientras, acabamos de escuchar lo que van a estar diciendo todos los días en la mañanera. El presidente, la verdad es que cumplió, cumplió su promesa, le dijeron los del INE, tienes que decir esto, tienes que ponerlo antes de las mañaneras, este es un programa de no proselitismo, de información gubernamental y no vamos a hablar de nadie. ¡Wow, wow! El presidente Andrés Manuel López Obrador también mencionó que iba a poner que si eres facho de derecha, te olvides de estar viendo este programa, así en pocas palabras. Pero ojo, 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 porque la verdad es que, como el presidente, no hay dos. Porque además también él mismo hizo mención de algo, de algo que tenemos que escuchar. Le prohibieron hablar de la oposición, de temas electorales, de campañas, y él dice, es tiempo de mandar a todos allá donde está mi rancho. No, porque, con honestidad, los tiempos de hacerle caso a la oposición a través del tribunal, a través de la Suprema Corte, así como a través del INE, se acabaron. Y el presidente el día de hoy arremete directamente contra justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hablando de temas electorales. Se pasó por el arco del triunfo las sugerencias del Tribunal Electoral, así como del Instituto Nacional Electoral. La gente va a decir, ¿quieres que continúe la transformación o no? Esa es la elección. ¿Quieres que continúe lo que ya inició y que se conoce como cuarta transformación o no quieres? Porque te gustaba más lo de antes. Dentro de eso, va a decir, ah, si quieres que continúe la transformación, hay asuntos pendientes, asignaturas pendientes. Y una de ellas, que no nos dio tiempo, es la reforma al Poder Judicial. Y la mejor manera de hacerlo es mediante el método democrático. Aguas, ¿eh? Aguas, porque el presidente acaba de decir que no va a dar marcha atrás con el tema justamente de los jueces y ministros de esta Suprema Corte de sus privilegios, la Suprema y sus supremos privilegios, así como todo el Poder Judicial en general. Todo el Poder Judicial, jueces y ministros, magistrados también en materia electoral, administrativo y electoral. El presidente, el día de hoy en la mañanera, hizo mención de esto, que no va a dar su brazo a torcer, que va a seguir hablando de este tema sin importar lo que le digan. También hay que recordar que él ya se va, él dice y hace mención que es importante recordar que el relevo que lo va a sustituir en el 2024 debe de ser alguien que esté dispuesto a darle continuidad a algo que él no pudo terminar. Y es justamente una reforma al Poder Judicial. ¿De qué forma? Ya sabemos, no hizo mención, no dijo plan C, pero sí avisó cómo y por dónde le podemos hacer. No con una iniciativa del presidente, sino que el pueblo vote por quienes ofrezcan que van a llevar a cabo esa reforma. Quiero que la gente, cuando vayan los diputados y senadores a hacer campaña, les pregunten. ¿Vas a votar en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, si ganas? Para que el pueblo elija, para que nosotros, los ciudadanos, decidamos quiénes deben ser jueces, magistrados y ministros, para que yo te dé el voto. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! Esa es la encomienda, lo hemos dicho mil veces, ¿no? La encomienda del presidente Andrés Manuel es bien sencilla. Es simplemente hacer las cosas como son. El presidente no se va a cansar de decir que está dispuesto a arriesgarse con sus acciones, está dispuesto a decir con sus acciones, que está dispuesto a arriesgarse para darle continuidad al proyecto que él empezó, que por cierto es el proyecto de todos los mexicanos. El presidente insiste, dice, no vamos a dar nuestro brazo a torcer, no vamos a negarnos al hecho de que existe una oposición que está utilizando todos los medios alternativos de comunicación y poderes fácticos para poder regular justamente lo que la Cuarta Transformación dice. Así, por cierto, también los periodistas y youtubers independientes. Pero no importa. Así como él justamente está dispuesto a implementar por una o por otra razón este temita, nosotros también. Es tiempo de que se les acabe el tiempo al Poder Judicial y a toda esta bola de corruptos. El presidente prácticamente se está pasando por el arco del triunfo y las sugerencias que le está dando el INE. Es presidente, es nuestro presidente y es intocable. Les gusta o no la oposición, no pueden arremeter en contra de él porque tiene todo el pueblo que lo respalda. Y que lo intenten, que lo intenten. Que ostente el INE si quiera pronunciarse en contra de la figura institucional, constitucional elegido por la mayoría, que es la presidencia de la república encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Que ostenten presentar una iniciativa una vez más para que vean que la democracia en México se respeta. Pero bueno, el presidente simplemente dice es tiempo, es tiempo de seguir dándole la continuidad porque la oposición hará cualquier cosa para tratar de silenciarnos. Comentarios.